el aseo de Blonska.va. Buenas tardes, bienvenida, Mica. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Micaela es mi nombre, la marca se llama Blonska. Ok. Como dijiste, Blonska.va son las redes. Muy bien. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok. Bueno, la marca es un emprendimiento de productos de marroquinería que, te cuento, nació en su momento en la pandemia con otro tipo de productos, que yo hacía neceseres, monederos, cartucheras. Y cuando pudimos volver a nuestras actividades, lo dejé de lado y me quedó ahí como las ganas de retomarlo. Y, bueno, volvimos. Volvimos, pero con algo más grande. Y actualmente lo que tenemos son unos sobres, bueno, que son estos que están acá. Este sería, digamos, el modelo que caracteriza o identifica a Blonska. Sí. Muy bien. Sí. ¿El material que usas? El material es cordura y están forrados en su interior. No sé si acá se ven. Sí. Sí, sí, ahí está la cámara. Acá está la cámara. Bueno, tienen un bolsillito en el que te entra tu celular. O sea, es muy raro que no te entre porque es bastante grande. Sí. Igual podés guardar lo que quieras. Se ve muy cómodo, muy práctico. Sí. Y, bueno, justamente elegí este material porque la idea era que se pueda utilizar en distintas ocasiones. O sea, lo lanzamos en verano, en enero. Y fue como, bueno, qué podemos hacer distinto a las otras marcas. Porque hay un montón de marcas de carteras y de marroquinería. Sí, es cierto. Y, bueno, la idea es que vos puedas tener un producto de diseño, tanto para salir a la noche como también para ir a la playa, para llevártelo de viaje y que puedas estar bien vestida en un lugar en el que tal vez no podrías hacerlo si tuvieras una cartera, por ejemplo, de cuero. Entonces, no sé, estás de viaje, estás en la playa, me llevo la cartera. En este caso es un sobre que tiene un montón de capacidad. Aparte los colores están re lindos. Muchas gracias. La verdad es que pensamos, bueno, pensé opciones como para distintos tipos de mujeres. Muy bien. Por eso hay distintos puntos de color que capaz uno, bueno, vos me comentabas que te gustaba el fucsia, pero hay un montón de otras personas que le gusta el verde u otra que se identifica con algo más claro, por eso este color crudo. Que va con todo igual. Que va con todo. En verdad todo va con todo. ¿Cuál es tu target de mujer? Blonska. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de Blonska? Bueno, como te comentaba, la idea es la versatilidad. Entonces, en este producto se puede ver bien, que vos podés usarlo en una ocasión o en otra. Yo te comentaba de la playa, pero no sé, salís. El otro día tuve un evento y me llevé este, por ejemplo. Y la verdad es que es muy versátil. Lo que tiene la hebilla es que levanta mucho el outfit. Y los colores también. No sé, vos podés estar toda de negro porque no te identificás con ponerte una remera de color. Pero bueno, tenés un accesorio que te levanta, que te viste. Y bueno, y si no es por el color, como en este caso, tenés algo de diseño, claro, neutro, con una hebilla que no es común. Y bueno, un poco va por ahí acceder a distintos tipos de mujeres. Lo llevan chicas de menos de 30 años, de más de 60. O sea, es un público amplio. Pero que le da importancia al diseño, que quiere estar bien vestida en distintas ocasiones. Y bueno, es un accesorio, pero que te complementa. Viste que actualmente emprender nunca ha sido fácil, ¿no? Más en estos tiempos. Y bueno, obviamente la pandemia afectó a muchos microemprendedores, muchas empresas transnacionales. Bueno, para nadie es un secreto. Aquí no se habla de algo que no lo sepa nadie. ¿Qué te inspiró crear este emprendimiento? Bueno, por un lado, yo trabajo en la industria audiovisual. Y siempre estás creando para otra persona. Entonces tenía ganas de usar mi impronta creativa en algo para mí. Porque la verdad es que le dedicabas mucho tiempo de tu vida a algo que no te pertenece. Entonces, bueno, un poco eso. Un poco que siempre me gustaron las carteras. Siempre, o sea, el mundo de la marroquinería, aunque sea desde un lugar de cliente, siempre estuvo cerca a mí. Es algo que siempre le di mucha importancia. Tal vez podía tener, no sé, un pantalón, pero 20 carteras. Obviamente exagerando. O 20 tipos de calzado. Sí, sí. La verdad es que es algo que siempre miré. Siempre me gustó mucho. Y bueno, se me... No sé, pensando... La verdad es que esto lo lancé en enero, pero ya lo estoy craneando hace un tiempo. Muy bien. Y bueno, como decías, es muy difícil emprender en este país. Así que, bueno, por eso empezamos con poco, pero bien. Un producto que en verdad son dos modelos. Porque si ven, este tiene una villa distinta a este. Este es el sobre Capri, que viene en dos colores. Ah, tiene nombre y todo. Sí. Muy bien. Este es el Capri, viene en fucsia y en verde inglés. ¿Por qué Capri? ¿Por la isla de Capri? Por la isla de Capri. Ah. Y Maui, porque es otra isla, justamente... Sí. La verdad es que como lo lancé en verano, pensé en nombres de islas. Ponele otra isla Margarita. ¿También? Del Caribe. Esa va, isla Margarita. Isla Margarita. Claro, Margarita. O la verde. O la verde. La verde Margarita. Así, obvio. Esa la pegas, amiga. O isla Los Roques. No, pero es más conocida Margarita. Margarita, sí. Sí. Ahí la vas a pegar, amiga. Sí, me gustaba cómo sonaba los nombres. Y quería nombres cortos, porque, viste, si a veces es como algo muy largo, puede sonar muy rebuscado. Y no sé, viste, hay cosas que simplemente te suenan. Y justamente, bueno, como era para el lado de los viajes también, como, o sea, se lanzó en una época de verano, me inspiró. Sí, realmente Capri es una inspiradora de los creadores de moda. Por ejemplo, había un pantalón también que le llamaban Capri. Cierto. Claro. Sí, yo usé bastante Capri. De hecho, el modelo. Que es un pantalón a media canilla, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es cierto. Un pantalón ajustado a media canilla, mirá cómo sé. Ah, claro, viviste en Italia. Bien esculturizado. Bueno, y la moda se renueva, así que en cualquier momento vuelven a aparecer. Sí, vuelven a aparecer otra vez. Mika, redes sociales, métodos de pago, cómo adquirir tu producto. Sí, bueno, me encuentro por el momento, estoy con e-commerce, me manejo por Instagram y por WhatsApp. La atención es súper personalizada. O sea, si no te contesté un mensaje es porque realmente no me notificó, pero se contesta y muy velozmente. Aparte, el packaging está muy lindo. Gracias. Bueno, son estas bolsas y te vienen en unas bolsas más de cartón que están por acá. Respetando el medio ambiente, muy importante. Hablamos de, ¿por qué Blonska? Sí, ¿por qué Blonska? Bueno, Blonska es un juego de palabras porque mi apellido es Jablonski. Y bueno, salió... Qué lindo apellido, Che. Sí. Descendiente de... Polacos. Polacos. Muy bien. Así que bueno, fue algo que surgió. Mi estilista es descendiente también. ¿Ah, sí? Lore... ¿Cómo es el apellido? Se me olvidó. Pero es un apellido espectacular. Después, después... Ya va a volver. Filipo Wicks. A ese no lo escuché nunca. Filipo Wicks. Le mando un saludo, por cierto. Así que Blonska es un diminutivo de parte de lo que es tu... Es un juego de palabras. No sé si es un diminutivo, pero bueno, es algo como que tiene que ver con quién soy yo. Claro. Creativa. Sí. Muy bien. Y bueno, el packaging, vos me preguntabas, vienen en unos estuches de lienzo que los podés reutilizar para guardar otras cosas o yo lo que recomiendo es guardar tu sobre... Ay, perdón, me golpeé el micrófono. Que guardes tu sobre ahí justamente para que lo conserves mejor, pero bueno, se puede reutilizar. Y estas bolsitas que son de papel craft. O sea que viene bien para un regalito, ¿viste? Para un souvenir. Qué bien. Muy bien. Y ahí están los datos, el teléfono. Todos los datos. Bueno, las redes son tanto Instagram, Facebook y TikTok, que ahora están todos en TikTok, arroba blonska.va. Y bueno, el celular lo voy a leer porque todavía no me lo prendí, pero me encuentran por ahí. Es 11-3406-6777. Contesto todos los mensajes, así que cualquier duda me pueden consultar. Y bueno, si bien no tengo tiendas físicas, hace poco quedé seleccionada en una feria de Santander. Así que bueno, eventualmente en algún evento presencial me pueden llegar a encontrar. Por eso ella está acá porque pertenece a la red de Mujeres Argentinas Emprendedoras. Yo le quiero enviar un saludo muy cordial y muy grato a Natalia y Agustina Morán, las creadoras de esta red, que son las asesoras de la marca que patrocina este programa. Y aparte están siempre con la mujer emprendedora. Totalmente. Apoyándola, aún en pandemia fue. Es así. Siempre apoyando a todos. Un proyecto que de hecho, bueno, ellas propusieron y tienen reconocimientos por la legislatura. Por la legislatura portaria. Bueno, un éxito. Me encantó haberte conocido, tenerte, apoyarte. Porque bueno, cerramos hoy, el último miércoles del mes de marzo, mes de la mujer, mes con M. Claro. ¿Qué tal? Sí. Y nosotros de aniversario. Estamos sumamente contentos. Mika, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas ventas. Muchas gracias. Seguimos con buena música.